Cecilia La paciencia se me acabó con Cecilia, sin explicación, yo que sé qué pensarás, pero sigo de pie, sigo al pie del cañón, Cecilia, me partes en dos, me tienes colgando de un hilo, oh Cecilia, no puedo seguir, pegado a tu negro tacón. Un misterio contiene mujer, vestido de fémina frágil, un misterio de mal resolver, que siempre parece muy fácil. Amigos, para el dúo dinámico tenemos una sorpresa, una super sorpresa. O sea, ya pegan los saltos que yo, yo comprendo que me pongo loco de alegría de tenerlos porque no veáis qué pesados soy. Los saco de los estudios, los llamo a Los Ángeles, a Miami, a Soria, a Villaconejos y me dicen... Siempre muy dulces y muy cariñosos, pero no vienen los cabritos, no vienen y dicen José, por favor. Bueno, pero ¿por qué no os prodigáis en televisión? Esconderlo todavía, esconderlo así un poquito. Mira, es que llevamos ya muchos años trabajando, entonces hemos de dosificar mucho nuestras acciones para que no se cansen de nosotros, porque no se cansarían, ¿verdad que sí? Entonces venimos... No, la verdad que estamos encantados de poder venir a verte una vez al año, a lo mejor dos veces al año vamos a venir. Oye, cogerle la palabra, que a mí no me hacen caso. Le llamamos todos, que se bloqueen sus teléfonos, amigos, se han bloqueado. Todas las taquillas de las galas que han hecho este año. Y es hermosísimo que una charla nuestra en un vuelo desde Brasil, ¿te acuerdas? Sí, sí. Resultase que ellos han cogido con tal gusto otra vez su carrera, que han volcado otra vez su talento y han conseguido desde ese año 87 esto que tenéis aquí. Y que hoy, a base de sorpresa, os lo vamos a dar. Fijaros qué cantidad de discos entre oro y platino desde el 87 aquí. Y si contamos todos serían impresionantes. Ahora, irlos dando. Uno. Con beso incluido. Otro por aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¡Bisos! Amigos, gracias a vosotros y artistas como estos, existe entre amigos. ¡El dúo dinámico! ¡Bisos! ¡Bisos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!